Belisario Domínguez Palencia Belisario Domínguez Palencia nació en la ciudad de Comitán el 25 de abril de 1866. Hijo de Don Cleofas Domínguez y María del Pilar Palencia, creció bajo la influencia patriótica de su padre y su tío, Don Paltaleón Domínguez, cuando en el año de 1866 un comandante de apellido Ortega intentó tomar Comitán para derrocar al gobierno. En la escaramuza, su padre, parte de las defensas civiles que repelieron el ataque, recibió un disparo en la pierna que posteriormente llevaría a su amputación por gangrena. Durante su juventud se destacó por su habilidad para el estudio, lo que le permitió cursar la carrera de médico cirujano en la Universidad de la Sorbona, en París, Francia. A su regreso dio comienzo a una intensa actividad humanitaria en la que destacó la atención gratuita a quienes no tenían recursos para pagar una consulta o un medicamento. Esta actitud lo llevó a aceptar el puesto como presidente municipal y posteriormente como jefe político de la región, realizando cambios ejemplares en la administración pública pues transparentó el gasto que se realizaba, impulsó el uso de la electricidad y la construcción del drenaje de la ciudad. Además, continuó con la gestión para la construcción del hospital. Su pensamiento liberal también se reflejó en una actividad periodística ajena a los intereses políticos, pues desde las publicaciones que hizo criticó fuertemente las intenciones del gobierno local de realizar políticas económicas excluyentes e incluso retó al jefe de las fuerzas rebeldes, Juan Espinosa Torres, que pretendía dirimir de su cargo al gobernador constitucional a un duelo con el que evitarían el derramamiento de sangre y definirían la estabilidad política de la región. Su destacada participación y los valores que ponderaba le valieron ser propuesto como candidato al Senado de la República, a lo que se negó pues no era su intención hacer una carrera política y sí el continuar con su actividad como médico. Sin embargo, ante la insistencia de sus amistades, aceptó ir como suplente al Senado de la República de su amigo Leopoldo Guti. En 1913, a unos meses de la decena trágica y la muerte del senador titular, las circunstancias le obligaron a tomar el cargo como Senador de la República. El apego a sus principios le hizo rechazar tajantemente la forma en que Victoriano Huerta se había hecho del poder, mediante el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, contraponiéndose a sus dictados en la Cámara de Senadores y destacándose los discursos que imprimió y distribuyó los días 23 y 29 de septiembre de 1913, llamando a los políticos y ciudadanos del país a tener dignidad ante los actos que el golpista Huerta realizaba sin oposición alguna. Con este llamado, el resto de los legisladores vieron una sentencia de muerte, tal y como había sucedido con otros notables políticos, quienes habían sido desaparecidos sin dejar rastro alguno. La noche del 7 de octubre de 1913 fue secuestrado y conducido al cementerio de Xoco por la policía secreta del gobierno en Coyoacán, donde cruelmente fue asesinado. Su muerte condujo a una protesta generalizada en ambas cámaras, mismas que fueron violentemente reprimidas, encancelando a casi un centenar de legisladores. Al no haber garantías de gobernabilidad, ambas cámaras suspendieron sus actividades, lo que desencadenó la reacción de las facciones revolucionarias que combatieron y derrocaron al golpista, concluyendo con su autoexilio. La valentía de Belisario Domínguez lo convirtió en uno de los más grandes héroes civiles de nuestra patria, pues su convicción y altos principios son un ejemplo para los ciudadanos del México actual. La valentía de Belisario Domínguez lo convirtió en uno de los más grandes héroes civiles de nuestra patria, La valentía de Belisario Domínguez lo convirtió en uno de los más grandes héroes civiles de nuestra patria,